hola soy rigo salgado y en este vídeo voy a comenzar un nuevo diseño de casa para un terreno de 8 metros de frente por 12 metros de fondo 8 por 12 metros entonces vas a poder seguirme paso a paso para que vayas viendo cómo voy diseñando cada uno de los espacios colocándoles medidas circulaciones mobiliario este diseño lo voy a desarrollar en dos plantas y una azotea donde va a ir el cuarto de lavado lavado y planchado entonces acompáñame vamos a ir paso a paso para que vayas viendo las medidas la distribución cómo voy solucionando cada uno de estos espacios y comenzamos en este momento ya tengo el terreno como puedes ver aquí lo tenemos mira tiene 8 por 12 metros 8 por 12 bien entonces primero que nada lo que vamos a hacer es esto con una de las herramientas de este programa autocad vamos a comenzar voy a tomar esta herramienta que se llama desfase doy clic y quiero un desfase o sea una línea paralela de punto 15 que simboliza mis muros de barda de colindancia ahí está sí le doy enter enter escape y ahora aquí en el frente quiero colocar un muro o unas columnas de 30 centímetros de espesor para que se me vea fuerte mi acceso por lo menos en la entrada principal entonces le doy también otra vez desfase y punto 30 quiero punto 30 aquí para que se me vea la construcción robusta mi obra no mi casa mi construcción entonces ya tenemos ahí doy enter y a partir de aquí como esta es la calle aquí voy a accesar a mí estacionamiento y mi entrada principal mi entrada peatonal y de acceso vehicular entonces primero que nada yo necesito tener mínimo 5.80 de metro entonces aquí entra bien cualquier carro mediano cualquier automóvil y entonces enter enter punto 15 punto 15 aquí está entonces esta es mi área de estacionamiento y de acceso principal y esta es mi área de construcción entonces vamos a ir paso a paso voy a darle 5 metros que es el espacio que yo requiero para mi estacionamiento aquí 5 metros y después de esos 5 metros enter enter le voy a dar punto 1 punto 1 es de una columna de acero que voy a colocar aquí entonces 5 metros entro con mis dos carros y aquí una columna de 10 centímetros es un ptr de acero y voy a este voy a colocar aquí mi acceso también enter enter y un acceso de punto 9 ahí está ahora sí esto lo puedo dejar de esa forma ya porque este es mi acceso total no entonces voy a cortar estas líneas que ya no necesito y tengo configurado mi acceso principal este va a ser mi acceso principal entonces voy a cortar aquí bien pero acá le voy a voy a hacer esto esto es esto es mi columna de 30 centímetros entonces la armo así y luego la jaló de punto 15 para que se completen los 30 centímetros aquí tengo ya mi columna aquí es una columna pequeña y en este momento vamos a elaborarla esta columna voy a hacer así de la siguiente forma una polilínea punto 1 luego punto 1 y luego punto 1 y cierro selecciono voy a mover mi columna al centro de este espacio y ahora voy a cortar aquí estoy diseñando mi entrada principal de un inicio entonces aquí también voy a cortar y le voy a colocar este acabado de línea este sería mi entrada peatonal aquí entramos peatonalmente bien y ahora mi estacionamiento en esta parte voy a colocar una línea y esta línea bueno va a ser en medio de mi portón que va en esta parte ahora este es estacionamiento este voy a colocarle dos autos y yo aquí ya tengo dos dos autos bien establecidos voy a copiarlos ya tengo aquí mis dos autos como puedes ver y ahora voy a colocarle una puerta ahí está ya quedó aquí y voy a darle clic y voy a hacer un voy a colocar la otra la otra la otra hoja del portón ahí está de esta manera este es el portón nuestro acceso principal de para los dos autos acceso vehicular para los dos autos y acceso peatonal aquí si para aquí está la puerta principal entonces a esta puerta le vamos a colocar también una de estas que está aquí perfecto ya está aquí entonces aquí tenemos ya nuestra entrada principal de esta forma esta es la calle esto es el estacionamiento portón de acceso para dos cajones de estacionamiento y aquí acceso peatonal hacia el andador de la casa muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a verificar las medidas vamos a darle de aquí a acá tenemos 580 metros del estacionamiento 580 pero el área útil realmente es de esta medida 595 como te podrás dar cuenta ahora el ancho bueno el ancho para los dos cajones de estacionamiento es de 510 510 metros medidas internas y el portón el portón de dos hojas es de 4.85 así nos quedó este acceso vehicular y aquí nuestro acceso peatonal tenemos 90 centímetros y el andador obviamente nos queda también de 90 centímetros todo este andador tenemos un espacio aquí libre para colocar un pequeño jardín de 1.70 bueno por todo lo largo que tenemos tal vez aquí vamos a colocar un medio baño para visitas entonces estas son las medidas de nuestro acceso principal de estacionamiento y acceso peatonal entonces vamos a seguir con este diseño ahora vamos a diseñar el área de construcción para seguir luego con la planta alta la planta alta la planta el sitio es ap